¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jerko Dragón con Reiko y la Maos Y bueno chicos, primero antes que nada estoy medio engripado, sé que estoy en creativo, es porque hubo un pequeño problema antes de grabar En realidad empecé a grabar y pasó algo bastante... Ah claro, si me pongo en creativo con uno de vida, pasan estas cosas, a ver... Vale, el tema, me creció el Minecraft, volví al mismo lugar que me creció con las mismas circunstancias por así decirlo Tengo, morí mucho en el episodio anterior, no es necesario Ni recordarlo Hoy nos iremos a... miren, voy a hacer algo distinto, voy a ir a la oveja Voy a ir a la oveja, me creció en una oveja, es bastante patético, lo sé Pero voy a llevarme el hierro, sé lo que hay dentro de la oveja, así que estoy bastante seguro de que lo que voy a hacer puede llegar a resultar bien Voy a irme a la vaca primero a juntar minerales Muchas gracias por el apoyo que están dando los videos, ojalá sigan así Y nada, denle like, saben que los likes son un poquito de aire más que entra en mis pulmones cada vez que me despierto por las mañanas Que últimamente lo estoy necesitando bastante Y me tendré que fijar en las patas de la vaca Por el simple hecho de que puedo encontrar más cosas Pero prefiero tener primero un asidero bueno de hierro Antes de poder hacerlo Estuve, no sé si se dio cuenta, pero estuve hasta hace poco Con hierro en el Minecraft Y es algo que por lo menos está bastante bien Estoy pensando que posiblemente La razón por la que me creció a mí fue porque se spawneó una entidad Si alguna vez ven que no les traigo episodios de este mapa o algo por el estilo Es porque posiblemente esa entidad esté haciendo molestando Si ustedes ven que les crasea por entidad O les crasea una entidad en el Minecraft Simplemente lo único que tienen que hacer es salir, ponerse el mapa pacífico Y entrar Nada más, antes de entrar en el Minecraft Posiblemente haga un tutorial de cómo solucionar los distintos tipos de craseos Que dan al Minecraft Que de por sí yo no suelo subir videos muy vistos Pero ese puede llegar a ser bastante visto Así que ni le puede llegar a funcionar a la gente Obviamente no voy a saber cómo hay craseos muy puntuales Pero el 70% de las veces los craseos en Minecraft son por las mismas cosas Así que puede ser craseo de mods, craseo de texturas, craseo de ed, cualquier cosa No sabía que el otro día aprendí Y todos los días se aprende algo El otro día aprendí que los craseos de texturas pueden ser solucionados poniéndote un pack de texturas Esto yo no lo sabía Y hubiese funcionado para un amigo para poder jugar al Draconic Evolution en una temporada de legionarios Solo digo eso Me voy a hacer un chute Esperen un minutito Como dije Voy a hacer un chute para obtener visión nocturna en la parte de por qué hay que experiencia Vale El problema de tener el renderizado alto Y es lo que me he dado cuenta Que hay una armadura que igual Es el resto de la armadura que perdimos en el episodio anterior Que igual me voy a poner, ¿saben? Vale 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 Que muy a malas Sigo para protegerme un poquito Esto fue exactamente lo mismo que pasó en el episodio anterior Por favor que no craseen este Porque si no me voy a enojar mucho, ¿saben? Últimamente me estoy enojando por nada Jojojo Jirjirjir Le damos click Bien Y nos vamos Me dijeron que ponga unas puertas aquí Sí, la verdad está bien Estoy también bastante contento por el apoyo que están recibiendo los videos Y que la gente Estén entrando gente nueva Está bien Está bien que hagan sociales dentro de los videos Pero comenten un poquito del video A ver Un poquito Un poquito no les cuesta nada decir La mouse Mira, me gustaría que tomes por aquí O la mouse Fíjate que esto lo hiciste Cualquier cosa Ya Ya cualquier cosa El tema es que Entran a mis videos Para hacer sociales Y hay dos esqueletos Encima la oveja Nada más Pensé que se iba a venir un craseo Creo que tengo puesta la cámara Si tengo puesta la cámara Perdón Tengo un bonete Ya sé Encima de la cámara Y no No lo puedo solucionar Me agarran lagazos aquí Y creo que es por la mamá de Hawk Es de un anime Y me acordé de otra cosa Tengo que sacar los fucking puntos de muerte Porque lo hice en el capítulo Que no salió Y ya sé por dónde Cómo se quitan Eliminar Vale No se puede hacer No Es molesto Tener que hacerlo así Pero bueno Ya casi Está casi como largo Saben Este Este Minecraft Vale Elimino Y elimino Y los puntos de muestre También Por si crasean Cualquier cosa Si pasa cualquier cosa Me quiero sacar de encima A los puntos de muerte Vale Lagazo Y tendría que estar En Minecraft Perfecto Se acaba de caer Un esqueleto Ahí atrás De forma casi Hermosa Diría yo Vale Como les venía diciendo La mamá de Hawk Es un personaje Ese gigante Que ven ahí abajo De un anime Que a mí me gusta mucho Y que lo vi Últimamente mucho Últimamente no Hace unos meses Bastante En el Discord En Discord de anime Que saben que yo Me he metido Y he encontrado Muchos Discord de animes No sé por qué La verdad Si les digo la verdad No sé por qué Encontré tantos Discord de la misma temática Pero Parece que En temas de anime Y LOL LOL Sí LOL El Discord Es bastante utilizado Paladins También Si yo les contara Que he sufrido Por el Paladins Básicamente Que me lo recomendaron Intenté Instalarlo Y me fue Bastante Bastante explosiva La máquina Saben Porque no No rindió Lo que tenía Que rendir La máquina Y Casi pierdo Un montón De tiempo En distintos mundos Un montón De cosas Que a ustedes No les interesan Para nada Y es relleno Para mí Para Alargar un poquito Más El Fak El video Y llegamos aquí Aquí Chicos Vamos a encontrar Minerales Y por aquí Fue por donde Me cace Así que Vamos a ver Si esta vez Podemos sacarla Sin craseo Si la sacamos Sin craseo Voy a tener que Mirar la parte De abajo Otra vez Porque no me acuerdo Hace cuando Empecé el video Saben Pero Más o menos Teniendo un poquito De tacto Frenaré A los A las 3 Más o menos Uff A las 3 Haré una pausa Y veré Si estoy bien Son las 2 y 43 Si estoy bien De tiempo Y sacaré la cuenta De cuánto Tiempo me queda Más o menos Trato de sacar De cronometrar El tiempo a ojo Muchas veces No soy Más o menos Tengo un poquito De ética En cuanto a frenarme Con los videos Pero Hay veces Una vez Creo que me pasé Por una horita Más o menos Una horita Pensé que iba a ser Un episodio de 20 minutos Y decía Está quedando larga La cosa esta Y si Larga quedo Larga quedo Vale Voy a quitar aquí Porque me acuerdo Que aquí hay otro De esmeralda Muy bien Y me estaría faltando Un poquito más de hierro En las venas Pero bueno Ahí estamos Vale 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 Escuchen a las ovejas Sí Yo las estoy escuchando Las estoy escuchando Y me encanta Porque creo que en esta versión Daban comida Y creo que esto es Bloque de cuarzo Me extraño Los bloques de hierro De De la vaca De allá atrás Vale Voy a hacerme esto Unas antorchicas Vale Y me voy a hacer un pico De hierro Voy a prepararme los palos Ahí están Las antrochas Viene Ahí estamos Voy a poner La mesa de crafteo Aquí Voy a sacar un poquito Más de piedra De aquí Que ya se me estaba acabando El pico Y me voy a hacer un pico De Primero un horno Que para hacer Hierro Primero necesito El horno Vale Lo sacamos Lo ponemos aquí Y ahora Ponemos esto Aquí Si todo bien No clasea Muy bien No sé que fue lo que Me trajo el graseo Del capítulo anterior De lo que no vieron ustedes Pero bueno Voy a matar ovejas Porque tal vez Y solo tal vez Esa sea la razón Por la cooperación Saben Vamos a decir Que por ahí es eso Que se juntó Una abeja Sobre una oveja Escucho esqueletos También Y me preocupa Hola señor Caíste de arriba No Vale Muy bien Vale No las voy a esquilar Las voy a matar Y como aquí hay Tres spawns Tres spawns Voy a reventar Dos spawns Y me voy a quedar con uno Porque posiblemente Haya algo raro Con los spawns De ovejas Y no los queremos ver No 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 Yo con Un spawn de ovejas Que funcione Ya soy más que feliz Miren Me voy a cargar esta Me voy a cargar A esta que la vamos a llamar Dolly Y a esta Que la vamos a llamar Jugarta Y a esta que le vamos a llamar Morinita Vale Era blanquita Pero digámosle Morinita Porque esa quería ser Una oveja café Y nunca llegó a serlo Se quedó en oveja blanquita Y ahí se me fue El pico Pero no pasa nada Porque ya tengo Para Hacerme Un pico De hierro Bien Y tengo Mutón Que es Creo que Cordero Cordero será No sé Los palos Los bastan Antorchas Muy bien Jor jor Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ese es el bug El fantástico bug De la espada Más fuerte Que puede haber en minecraft Muy bien Quitamos esto Esto Y me quedo con Todo esto Vale Vamos a dejar Que las ovejitas Estas Salgan Y vamos a ver Las patas De la oveja Hasta aquí Fue hasta donde Llegué En el episodio Que creció Vamos a ver Si podemos llegar Un poquito más lejos Creo que eso es esmeralda Si Muy bien Eso es lo que me gusta Tres esmeraldas Ah Ah Más Bueno Yo tenía hambre Voy a llenarme A mutones A montones Y mutones Vale Me quedo con esto Disculpen chicos Porque estoy medio Medio resfriado Voy a quitar esto Y vamos a Bajar un poquito Tendría que hacerme Un hacha Pero no me la quiero jugar Es Es quizás Todo hierro Que vayamos a encontrar En esta serie No No lo quiero Me voy a hacer Unas tijeras Vale Unas tijeritas Y me voy a hacer Por la cantidad De lana Que hay en el mapa Y tengo dos hachas Que las voy a juntar Y voy a sacar Una totalmente hecha Jojo Jojo Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Estamos Listo Sé que Puedo bajar En este mapa No sé hasta dónde Porque yo creía Que lo que me creció Fue La textura De la redstone Y no No fue así No fue así Así que voy a tener Que ver Vale Vale Hasta aquí Todo Reguleti Ahora No me vaya a Grastear Por un pedazo De redstone Porque te juro Que me mato Aquí Firmo la sentencia Vale Ok Voy a ver Si hacia arriba Me dejé Uno de hierro Estoy repitiendo Extrañamente Los pasos De graseo Están esperándolo ¿No? Están esperando Que haya un corte Ahí Imprevisto Vale Vale Chicos Ustedes saben Que soy una persona Que adquiere Tendencias Modales Cosas que No vuelvo a tocar Un bloque de redstone En mi vida Tan aquí abajo Por si se preguntan ¿Qué pasa? Le das un golpe A un coso de redstone Y te grasean No sé si puedes agarrarlo Yo simplemente Voy a quedarme Con la duda Tú Lucerita Vete aquí Lucerita Era el nombre De la oveja Que esta busca Si te quieres Quedar ahí Yo ya No vuelvo Esta pata En mi vida ¿Vale? Es más Creo que lo voy a matar Porque un bicho menos En el mundo Es un poquito De lag menos Que me voy a tener Que comer Y Justo Ahora Es como Bastante Indispensable Acabo de volver A entrar Al mapa Una disilusión Enorme Enorme Porque no puedo No puedo No puedo Picar Redstone Eso para mi Es una No sé si A pecho Algo útil Alguna vez Con redstone En mi vida De minecraft Pero Como sé que Hay algunos de ustedes Que dicen Ese mapa No me gusta Porque no puedes Usar El resto El papá 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 Voy a decirles Que La resta La pueden Picar Solo que Tienen que Entrar Y salir Dos veces Del mundo Y cada vez Que hacen la prueba Tienen que Volver a hacerlo Porque El minecraft Parece que Está tonto Parece que Está tonto Conmigo Porque Creo que Es el error De las iluminaciones Que me da a mi Con los packs De texturas Y que Se jode El minecraft Con eso Parece ser Igual Es por haber Cambiado Yo que sé Veinte veces La versión De minecraft Para hacer Un mapa Puede ser Lo tendré en cuenta Para la próxima La verdad que no Me gusta Me gusta Como quedó El mapa Dicho Y hecho Salvadas Todas estas Incompatibilidades Y resto de cosas Quiero decirles Que si mañana No tienen Episodio De Legiomaniacos Es porque Me he quedado Hasta no sé Qué hora Solucionando El fucking Problema Del arresto Y que Donde Macho Ya entendí Que el spawn De ovejas Funciona bien No me lo tienes Que enrostrar En la cara Gracias Un amor ¿Se pueden dejar De tirarse encima A mí Ustedes cabronas? Vale No es que Es que Estoy descosido Me pasé Una hora Viendo cuál era El problema Que al principio No creí Que era Un arresto Creí que era Una entidad Después Cuando me di cuenta Que miraba El arresto Que brillaba Y Y Craseaba Dije Llamame tonto Pero igual Es el arresto Y no Estoy un poquito Border ¿Saben? Recién Salí Y soy de esas personas Que se pone border Con el minecraft Y capaz de salir Echando tumbos Con la cabeza Ahora no recuerdo Bien cómo interactuó El arresto Pero estoy picando De costado Para no darle Ningún golpe Por accidente A ningún bloque Desafortunador Saben Que más desafortunado Que yo Posiblemente Pero bueno Voy poniendo Antorchas En todo momento Por el gru ¿Saben? No tiene nada Que ver con este mapa Pero Resulta ser Que En Legio Maniagos La serie que tenemos De minecraft Hay un bichito Hermoso Que se llama Gru Que ha hecho Que todo un servidor Haya adquirido La buena costumbre De poner antorchas Mientras juega Minecraft ¿Es algo bueno? Sí ¿Es algo malo Que esté en el servidor? No La verdad que Ostras Cómo no me van a quedar Ovejas Si aquí Hay más ovejas Hay más ovejas Que de pamplona Vale Les voy a seguir pegando A estas pequeñinas Porque igualmente Son comida Y bloques Que necesito Me quiere ir rápido De esta oveja Porque he pasado La última hora Entrando al mapa Que no me dé Un craseo Ven que el mapa El minecraft También está medio tonto Ya De tantas ovejas De Tantas veces Que he tenido que entrar No me quiero volver A encontrar con redstone Aquí Pero El hierro Lo vale ¿Saben? El tener que entrar En las patas Igual Hay más hierro En el siguiente mob Que encontramos Como igual Volvemos a encontrar Hierro En toda la serie No sé Cómo habré pensado Cuando hice este mapa La verdad No tengo ni la más parida idea Pero las ovejas Me tienen Mira Te esquilo Y te mato Porque me tienes Hasta los cataplines Vale No pasa nada Están estos cuatro De hierro De aquí Y posiblemente Encuentre Bueno Lana negra Que me llevo Y la pudredumbre Que me tienen Estas ovejas No es ni media Vamos a bajar Yo sigo Refriado No sé Serán doce minutos Acabo de pasar Tres minutos Quejándome Doce más tres Quince Más otros quince Vale Son Hasta y media Lo voy a hacer El episodio Si queda un poquito Más largo De lo normal Se lo tendrán que comer Porque No pienso En ponerme a sacar cuentas En medio de un episodio Porque ya sé Que a ustedes Los enfada Es más Hay muchos que dicen La maos Te das cuenta Que te Esto fue En un capítulo De mi jerco dragon Te has dado cuenta La maos Que te has pasado Una Unos Cinco minutos Sacando una cuenta Que lo sé Lo sé ¿Duele? Si duele Es que No sé Ese día No podía sacarla Y no la saqué Vale O sea que hay redstone Y en la siguiente pata Si no hay redstone Hay diamante Así que Porque si ustedes Se dieron cuenta Había una con hierro En la parte de abajo O lapislázuli Que también Me vendría bien Porque posiblemente Aquí Haya Haya que encantar Con Lapislázuli Que tiene Diez niveles De experiencia Nada más Que estás Soñando muy Para adelante Si puede ser También Pero Me encanta Que cada vez Que suba Haya Ovejas Aquí arriba Que me reciban ¿Saben? No No Yo no quiero ir De aquí Macho No No vuelvo A pegarle Un bloque De redstone En mi vida Vale Igual la redstone Cada vez que pueda En un mapa cooperativo Voy a hacer que la La piquen mis compañeros Digo yo No 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 Si a ustedes Le gusta picar redstone Allá ustedes Primero me vengan Con esas tonterías Que dice Este No le gusta Picar redstone Y el que Sea Suscriptor Va a entender Por qué Va a entender El maldito Por qué Igual No es lo mejor Pero bueno Estoy muy contento No sé si les gusta Que haga con Cada vez que me pega Esos lagazos Que se queda mirando Un bloque El 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 Personaje A mi me peta algo No sé cuánto de hierro Me llevaré de estas patas Pero Si Para Staxi Bulli Esto le significaría Una armadura entera Para mi Me va a significar Dos armaduras Y un montón De bloques de hierro Que se van a ir a casa A cocinarse Saben? A cocinarse Y a dejarse para Una armadura tocha Que yo con la armadura De pueblo Hasta que no me sobre el hierro Voy a ir tira ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que No 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 A ti te carga el diablo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo ya he visto demasiado A mi me encantó Este cordero de la muerte Pero Otra vez A la redstone Yo no le pego Vale Hay un Hay un minecraftero Que a mi me gusta seguirlo Que se hizo Famoso Por su adicción A la redstone A los polvetes De redstone Nunca mejor dicho Y Yo Creo que me voy a volver Famoso A la tierra Que le voy a tener A la redstone ¿Vale? Y a las ganas Que voy a tener De comer Oveja Cocinada Esta noche ¿Vale? Porque igual La lana No Por estar haciendo El tonto Con oveja ¿Vale? Voy a comer Un poco De tarta De calabajo Otro más Vale Y vamos a ver Porque me queda Tiempo En este episodio Para irme A otro mod ¿Que me quedaron Ganas de grabar Otro? Si Porque Les digo La verdad Me han pasado Todo el episodio Entrando y saliendo En Minecraft ¿Sabes? Y me sale Solo para grabar 12 minutos De un episodio Me sale Realmente a poco Decí Que no fue De esos típicos días Que me quedo Grabando A la noche Me ingracé Al Minecraft Y me tengo que quedar Solucionando el problema Y digo Mañana grabo A la mañana siguiente Me despierto Grabo Y me he dado cuenta Que solo he grabado 5 minutos Y digo Igual me grabo Otro episodio Solo por las molestias De volverme Haberme vuelto a meter Dentro del Del juego Que es lo Lo que suele suceder Vale Creo que la La oveja La hemos rapiñado Todo lo que hemos podido Aquí afuera Va a haber esqueletos Porque no me creo ¿Que es eso? No me lo creo No me lo creo Ven aquí cabrón Un arco encantado Un arco encantado De conocerme Ven para acá Vente para acá ¿Dónde estás? Listo Me dio el arco Decime que me dio Flechas Que Que honor Disculpen Si cada tanto Se escucha Que hay un tiranosaurio Rex Pegándole al micro Es que Un velociraptor Es que Da La campera Los Los brochecitos De la campera Contra el micrófono Vale Voy a fijarme Si hay algo En la parte de arriba De la oveja Que puede ser Si le estoy reventando La nuca a la oveja También puede ser Pero bueno Yo me encantaría Las tijeras A ver si puedo conseguir Algo Algo para sacar Más rápido Lana Porque todo esto Es lana Me encantaría Ir al muñeco de nieve Porque igual Sé que le puse Algo bueno adentro Porque me gustan Los muñecos de nieve El tema es que Si pensamos En retrospectiva A mi Sé que voy a ser Tan cabrón Que adentro Del muñeco de nieve Porque sé que esto Alguien más Lo va a jugar He puesto algo Dentro del muñeco de nieve Bastante nefasto Así que No es la mejor idea Ir a meterme ahí ¿Me estás diciendo En serio Que hay un zombie afuera? No ¿Dónde hay un zombie? Bueno Vamos a dejarlo estar Vale Vamos a ver Si este horno De aquí Trabaja más rápido Si Va Va A Trichimoche Voy a ver si aquí Deje carbón No Pero la lana quema No La lana no Si estoy en la mesa de graftheo La lana quema No La lana no se quema Bueno Voy a meter madera Voy a meter aquí Todo eso No No soy una persona de acomodar Vale Y esto Y esto Y esto Y la madera Igual me la llevo Y todo lo demás Y el hierro El oro se está cocinando Que va a ser para manzanas Y el hierro Dulcemente Se está cocinando Listo Con esto Creo que estoy para ir A El siguiente Miren Un bloque de carbón Al siguiente Movete Que va a ser El El muñeco de nieve Vale Si Estoy preparado Estoy listo Esperen que voy a dejar cocinando Los mutones 41 De cordero Igual De aquí Me voy a alimentar Me voy a alimentar Durante toda la serie Saben Vale Me quedan 5 minutillos Para ir Ver Que onda Voy a alumbrar Todo lo que pueda Por aquí Porque no me creo Que soy capaz de Matarme De forma tan aristocráticamente Entretenida Vale Ya sé de donde venían Los zombies No es necesario Que nadie me lo diga Igual El hacha de piedra No es lo suficientemente buena Para matar Para matar A estos cabrones Vale Bueno Un poquito de zombie Necesitamos De zombie En cuarta ¡Eh! ¿Por qué? Si yo Eh Uy Bueno Se viene Se viene Que me estoy viendo Me estoy viendo venir De una forma Tan poco normal Igual Es mi culpa Por no Por no alumbrar ¿Sabes? Vale 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 Y la experiencia La experiencia Que se va a tomar por saco Vale Eh Dijimos el muñeco de nieve Igual Viene siendo hora De hacerme una cama ¿Saben? Si, si Si, si Porque yo Si ustedes recuerdan Yo no me quería hacer una cama Por el simple hecho De no No De no gastar tiempo Pero Eh Lo vengo requiriendo De forma bastante Poco normal Así que vamos a hacernos una cama Y la ponemos aquí Abajo de los letreros Señor de Telo Vale Listo Lucky Astral Lucky Potion Lucky Plus Plus Chess Muy bien No sé que sean esas cosas Pero O sea Había un Enderman Y lo acabo de escuchar Creo que ni siquiera tengo un Enderpearl En todo lo que llevo Jugado ¿Saben? Bastante extraño Si escucho un Enderpearl Mira donde se entio Eh ¿Por qué tienes un Cactus tú? Toma 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 Igual no fue la mejor idea No fue la mejor idea Pegarle a un Enderman Con Eh Con Con Un P Vale Tengo un problema Hay un Enderman lindo en mi casa Vale Vale Ya estás duro hijo de perra Un Enderpearl No sé cómo Eh Sigo vivo Pero bueno Ahí está Mi primer Enderman Miren Si no lo digo Y eso que había escuchado del Enderman Y por eso lo dije Acabo de escupir todo el El ordenador Y que sé que hay Arriba mío Un modo Steel Esperándome Casi seguro Casi Seguro O ahí arriba No sé Porque veo un punto rojo En todo el mapa Bueno Vamos a dejarlo pasar Por el simple hecho De dejarlo pasar Pero Eh No me da No me hace ninguna gracia Voy a ir con lana Ala Y un cofre ahí arriba Tú? Bueno Hay tantos lugares A los que ir Ostras Y de aquí se ve el dragón Me encanta Vale Estas Esto Es una de las Las razones Por las cuales Hice este mapita Vale Y voy a sacarle una foto A la axila Del hombre de nieve Y en la miniatura Le voy a poner Bello Vale Dime por Dios Que no me deshifteas Y que no se me va a poner El dedo vago Y no voy a dejar De pulsar El botón de shift Vale Y cuando Cuando me pongo A hacer estas construcciones Hacia arriba Me agarran unos Truqui-truquis Unos nervios Para los que no sepan Igual Esta la voy a asegurar Porque ya estoy Discu... ¿Vieron esa sensación Que te agarra en el ojal? Vale Esa sensación Que te agarra en el ojal Vamos la mago Eh Eh Vamos la mago Que ya casi llega Eh 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 Vale No soy El mejor Eh Construyendo en escalera Eh Con vacío alrededor mío Porque de tan nervioso Que me pongo Empiezo a sentir Que los dedos Les empieza A pasar algo Bastante entretenido Que en otra situación Sería hasta Hasta bueno Pero bueno Sé que pueden escuchar Hoyas desde el fondo Pero no pasa nada Es todo un efecto Audiovisual Traído por ustedes A ustedes Y para ustedes Por alguien Que Eh Nada Olvídenlo Vale Voy a hacer algo tal que así Porque no quiero morirme Por un simple zombio O lo que sea que venga Desde arriba Vale Creo que así Igual así Estoy bien Yo quiero imaginarme Que esto es nieve ¿No? O sea Bolas de nieve Si bolas de nieve Vale Y aquí Viene La duda No tengo antorcha Ah Vale Puedo ver Entrando al inventario El tipo Sonda ¿Sabes? Vale Primer piso Como que no hay nada Me voy a buscar las antorchas Que igual me las dejé Adentro del Ah no Que no me quedaban antorchas Cierto Bueno Ya sabemos Para que van a ser Los nueve De carbón Que había sacado Del bloque de carbón Vale ¿Cómo me quedó Esta cosa? Igual le saco una foto Al muñeco de nieve ¿No? Sí Una fotito Para el muñeco de nieve Así 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 no Así Así Y así Listo 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 Me quedó hermoso Una fotito La par de divina La par de divina Que somos Somos la divina Somos la divina La divina De verdad Vale Voy a necesitar Carbón Y palos Y mutón Mucho mutón Vale Hacemos Así Así Y así Así Sacamos esto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Sí Así que aparecen Espadas Es Es El hecho Creo que igual Esta bandita De cristal Es demasiado chica Tendría que ampliarla Porque hay un ratón Ahí atrás Que le falta una oreja Tiene una oreja cortada Vale Vamos rápido Vamos rápido Listo Donde Uno de estos días Siga caminando El muñeco Eche un zombie Y no me mola nada Porque siento Que me va a caer Algo de arriba Y no Me mola Un pelo Vale Y una araña Hay dos arañas Hay arañas Ahí Cuanto les apuesto Que por aquí Hay un bloque Un bloque No Lo 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 Que es un bloque De diamante Ahí Igual Vale Tengo una idea Señor Araña Vale No tengo espada La voy a ¿Qué hago? La garchoteo Vale No es la mejor idea Porque atrás Hay vacío Vale Pero Mi idea Es la siguiente Bajarle por costado Vale Aunque no sea No No es Ni la mejor idea Ni la más A ver De aquí Si la juego bien Me puedo llevarme un arco Pero Y ahí Rade Ender Enderborn Zombie ¿Saben? Que me parece Me parece que hay algo raro Que se llama Enderbone Y zombie Todo lo que tenga Ender No sé cuánto Y encima Que se llama Algo como hueso No es la mejor idea Si me voy Me voy a hacer Un hacha Y posiblemente De hierro Y posiblemente Si tengo Me voy a hacer un arco Que no debo de tener Bueno 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 ¿Qué? ¿Te llamaron tus amigos Desde allá? Bueno Hilo 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 Que no tengo Así que Me voy a hacer Un Hacha Vale Con el hierro que tengo Me voy a hacer Un hachita Igual Bolas de nieve No faltan ¿Cuánto llevamos De episodio? 34 En nada Lo tengo que grabar Así que Vamos a seguir En el siguiente episodio Que lo grabaré Directamente Después de este Para así Me saco la tirria Y ver Que es lo que pasa Ustedes tendrán que esperar Un día Pero yo Voy a entrar Muñeco De nieve Del infarto Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Que mal que estoy de la cabeza Espero que les haya gustado Mucho De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De Diminuto Apócrifo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!